Escríbenos en Twitter y Facebook con la etiqueta, numeral Nota Eclesial. Escríbenos en Twitter y Facebook con la etiqueta, numeral Nota Eclesial. Nota Eclesial, ¿qué dijo el Papa Francisco? Fe en Cristo y magia son incompatibles, es decir, fe en Cristo y horóscopo son incompatibles. Fe en Cristo y brujería son incompatibles. Lo recuerda hoy el Santo Padre en la catequesis, como todos los miércoles, ha dedicado la reflexión. También el Papa Francisco afirmó que las cosas que se hacen para adivinar el futuro o para cambiar situaciones de la vida no son cristianas. Y aseguró que la gracia de Cristo lo da todo. Y recomienda el Papa oración y confianza en el Señor en medio de las adversidades. No desesperar, no irse por otros caminos, por un camino de oscuridad. Recuerden, la fe en Cristo y la brujería son incompatibles. Un católico no puede estar practicando, buscando practicar en la brujería, en la magia, en la hechicería, en el horóscopo, en todo aquello que no tiene nada que ver con la fe en Cristo. Si eliges a Cristo no puedes recurrir al mago, al brujo, a la bruja, puesto que la fe es el abandono confiado en las manos de Dios. La fe es el abandono confiado en las manos de Dios que se da a conocer no por las prácticas ocultas, sino por la revelación y con el amor gratuito. Así lo afirmó el Papa Francisco este miércoles 4 de diciembre, reflexionando sobre el libro de los hechos de los apóstoles. La catequesis del Papa se centró en la estadía de Pablo en Éfeso y Mileto, en los momentos finales de su apóstolado, en Asia Menor. Son muchas las maravillas que tienen lugar a través del apóstol. Y esto se debe a que el discípulo se parece al maestro. En ese tiempo, el testimonio de Pablo, dice el Papa, hizo presente a Jesús en medio de su pueblo, comunicando la vida nueva que el mismo apóstol había recibido, los prodigios y la efusión del espíritu a través de los sacramentos y manifestaban la fuerza salvífica del evangelio. Luego, refiriéndose a la parte del relato que narra cómo el poder de Dios irrumpe en la población de Éfeso y desenmascara a los que quieren usar el nombre de Jesús para realizar exorcismos sin tener la autoridad espiritual para hacerlo, el Papa puntualizó el énfasis puesto por el evangelista Lucas en la incompatibilidad entre la fe en Cristo y la brujería. Dice el Papa, actualmente, Con tales portentos, Dios desenmascaró a los que querían usar el nombre de Jesús para el propio provecho, mostrando al pueblo la debilidad de las artes mágicas, de la brujería. Muchos abrazaron la fe y repudiaron tales prácticas. Los fabricantes de ídolos se sintieron amenazados y reaccionaron violentamente contra Pablo. Pero sus denuncias no fueron acogidas. El mensaje es claro. La brujería es incompatible con la fe. Dios no se da a conocer de las prácticas ocultas, ni de la hechicería, sino que se nos revela con amor gratuito, dice el Papa Francisco. Quien elige a Cristo se abandona confiado en las manos de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos plena confianza en el Señor por nuestra fe. Y no buscamos otras soluciones. Y no vendemos nuestra alma al diablo a través de la brujería, a través de la hechicería, sino que confiamos plenamente en el Señor en las buenas y en las malas. Dios sabe lo que nos conviene y Dios sabe que lo que nos conviene es la salvación. Y por eso debemos procurar ganar esa salvación, esa salvación que Él nos concede con su muerte y su resurrección. El pontífice se detuvo en este punto de la catequesis para subrayar que la brujería no es cristiana. Así que atentos con quienes han caído en esta equivocación. El llevar amuletos, el llevar cosas referentes a la brujería, el estar guardando cosas en las casas que tengan referencia a la brujería, eso no es cristiano. ¿Qué deben hacerlo? ¿Qué deben hacer? Si han caído en estas prácticas, tomar todo aquello y eliminarlo, destruirlo, desaparecerlo, ocultarlo, botarlo, eliminarlo. Porque la brujería no es cristiana, no es compatible con el cristianismo, no es compatible con la fe en Cristo. Luego, para observar el Papa, que aún en nuestros días, en muchos lugares, católicos practicantes, y esto es lamentable, que católicos practicantes recurren por las dudas a los brujos, a los magos, para dejarse engañar, para dejarse robar, y para dejarse seducir por el demonio, para hacerse leer las cartas, para hacerse leer el tabaco, para hacerse leer las manos. Dice el Papa, estas cosas que se hacen para adivinar el futuro, o adivinar muchas cosas, o cambiar situaciones de la vida, no son cristianas. Repite el Papa, lo ha dicho varias veces en esta catequesis. Aseguró así el Santo Padre, que la gracia de Cristo, lo da todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? El Papa responde, orar, orar, rezar frecuentemente, pedir a Dios, vivir una vida de oración, y confiar plenamente en el Señor. Si confiamos en el Señor, no vamos a recurrir a ningún tipo de adivino, ni de mago, ni de brujo, ni nada por el estilo. Seguidamente recordó las últimas etapas, del misterio apostólico de Pablo, quien en la población de Éfeso, se dirigió al pueblo de Mileto, en donde mandó a llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, a los sacerdotes, para despedirse. Recuerda el Papa de Mileto, Pablo pronunció un discurso, de despedida a los ancianos venidos de Éfeso. En sus palabras, destacaba, que el servicio humilde y desinteresado, fue una pauta durante todo su ministerio, y que se abandonaba al Espíritu Santo, que lo conducía a Jerusalén, para ser probado. A los ancianos se les confió, la Grey redimida con la sangre de Cristo, amonestándole sobre su misión, de custodios. Para esta tarea, los encomendó a Dios, y a su palabra de gracia, fermento de desarrollo, y de santidad en la iglesia, y por último, los invitaba a trabajar, para no ser de peso para nadie. Quien no trabaje, quien no come, les dijo San Pablo. En esta parte de la catequesis, el Papa Francisco recordó, la recomendación del apóstol, a los responsables de las comunidades, velen por ustedes, y también por su rebaño. Así subrayó que el pastor, debe velar, el obispo debe velar, por su rebaño, el párroco debe velar, por su rebaño, los presbíteros, el Papa, ha dicho, debe velar, por el rebaño, deben velar, para custodiar el rebaño, y también velar, sobre sí mismo, para examinar la conciencia. En la conclusión de la catequesis, Francisco recomendó, leer el capítulo 20, versículo 17 en adelante, de lo que llamó, una de las páginas más bellas, del libro de los hechos, de los apóstoles. Tomen nota, de la recomendación del Santo Padre, del Papa Francisco, para leer durante estos días, que recuerden, nuestra responsabilidad, de custodiar nuestra familia, custodiar nuestra iglesia, custodiar nuestro rebaño, en el caso de, los sacerdotes, y obispos. Capítulo 20, Hechos de los apóstoles, capítulo 20, versículo 17, en adelante. Esta ha sido, la catequesis del Santo Padre, de este día, recordándonos, que la fe en Cristo, que la vida cristiana, no es compatible, ni con la brujería, ni con la magia. Estamos en el tiempo, del adviento, de preparación, para el nacimiento, del Salvador, y si hemos caído, en esta práctica, por duda, por ignorancia, por un error, que hemos cometido, estamos atentos, a tiempo, de desaparecer, todo aquello, que hemos traído, a nuestra casa, o llevamos con nosotros, de brujería, de magia, desaparecerlo, eliminarlo, e ir a la iglesia, para confesarnos, para prepararnos, así, a una gran Navidad. Once o Minuto de la Mañana, escuchemos música, Radio Natividad, la emisora católica, del Táchira.